Hola, soy Grace, tu técnico más dulce. Hoy aprenderemos cómo realizar un cubrimiento de cana y como procedimiento extra un ablandamiento y prepigmentación. Cuando tienes una cana muy difícil de cubrir, usa este procedimiento. Existen reglas para un mejor cubrimiento de cana, donde nos dice del 0 al 30% solo tono deseado, del 31 al 50% 3 cuartos de tono deseado más un cuarto de natural, después de un 50% medio tono deseado más medio natural. Abajo te dejaremos la información. Este procedimiento te ayudará a ablandar la cana, además de regresarle al cabello un poco de pigmento para una mejor fijación. Lo hacemos con reflejos dorados o cálidos. Recuerda que son todos aquellos que tienen presencia de rojo y amarillo. Se recomienda hacerlo con reflejo dorado o cálido, con una altura más clara que mi tono deseado. Para este procedimiento se aplica el producto directo sobre el área, dando un tiempo de pausa de 10 minutos. Transcurrido el tiempo, retiraremos el producto con peiné y servitualla. Después de limpiar, haremos la preparación del tinte. En esta ocasión aplicaremos altura 1 tono negro natural. Recuerda que para cubrir la cana es necesaria una buena saturación. Comenzaremos aplicando donde existe más porcentaje de cana. Y así de sencillo cubrirás todas las canas. Recuerda que puedes seguirnos por Instagram, Facebook y YouTube. Búscanos como Cool Latinoamérica.